Mientras Leónal Álvarez espera por otros tres nuevos refuerzos para el segundo semestre en Independiente Medellín, el técnico antioqueño habló un poco de Selección Colombia, ya que dejó una gran deuda en Chile. Uno como hincha, como aficionado de la Selección Colombia, uno le da tristeza porque Colombia tenía para llegar más lejos, pero que esto sirva para creer en el proyecto. La palabra continuidad es la clave para tener aspiraciones serias de llegar a Rusia 2018. El cuerpo técnico debe continuar, la base debe de continuar, pero hoy más que nunca el cuerpo técnico tiene que confiar en todos los jugadores que ha llamado, pero él también tiene derecho a hacer uno o dos cambios. Para Leónal, el arbitraje en la Copa América ha sido polémico y poco equitativo con Selecciones que daban la pelea para llegar a la final. Chile es un equipo que está jugando muy bien, pero que también ha sido ayudado por los árbitros, entonces esto también afecta y aburre. Pero usted un partido contra Chile y Chile y Perú no puede colocar un árbitro venezolano, pues es que no es justo esto, ¿cierto? Colombia quiere reencontrarse con su fútbol en las eliminatorias y este año tendrá seis partidos para cambiar la imagen que dejó en Chile.